Yuc y Naltu mis queridos hermanos que tal como están viva Cristo Rey les habla Vicente Montesinos Director de Adoración y Liberación en este miércoles 11 de enero del año del Señor de 2023 Atención, porque hemos recibido en las pasadas horas un documento de urgencia Un documento en el que los católicos de Roma, atención, advierten solemnemente al Colegio Cardenalicio Sobre la no convocatoria de un conclave para elegir a un sucesor legítimo del Papa Benedicto XVI Atención, un solemne advertimento como dicen en Italia los católicos fieles de Roma Una solemne advertencia al Colegio Cardenalicio Tenemos el documento delante de nosotros, ahora se lo vamos a mostrar en pantalla Pero les voy a hacer una traducción de urgencia simultánea del italiano al español Para su conocimiento, atención, porque esto es muy importante Les leo una solemne advertencia al Colegio Cardenalicio Sobre la no convocatoria de un conclave para elegir un legítimo sucesor del Papa Benedicto XVI 11 de enero de 2023 Dado delante de San Pedro Encadenado en Roma Hay un prólogo en esta declaración Hay una declaración Y una admonición o advertencia solemne Finalmente, son tres partes Empezamos por el prólogo, dice así La iglesia de Roma es la iglesia que recibió el Espíritu Santo El día de Pentecostés La iglesia presidida por San Pedro a lo largo de toda su vida La iglesia que él trajo y fundó en esta antigua capital imperial terrena Para que de ella fluyera a todas las naciones la luz y la gracia del reino celestial de Cristo Para la salvación de muchos La iglesia de Roma es la esposa inmaculada de Cristo Que ha lavado sus vestiduras a través de 20 siglos de persecuciones Pruebas, tribulaciones, traiciones Siempre ayudada por la mano de la divina providencia Que ha intervenido Interviene e intervendrá con signos maravillosos Para asistirla en sus pruebas Y que ha suscitado siervos de Dios Que la han llevado siempre de la mano Para seguir adelante hacia el final de los tiempos Cuando Cristo, su Esposo y Señor Regrese para llevarla al banquete de bodas celestial Y celebrar allí las bodas eternas de la visión beatífica La iglesia de Roma continúa este prólogo Repito, de fecha de hoy Ha conocido muchos cambios y acontecimientos Sus 170.000 mártires, vírgenes, pontífices, sacerdotes, religiosos y santos Cantan eternamente ante el trono de la majestad divina Gozando de un privilegio especial y singular Por haber servido al rey de reyes en el escabel de su trono En vida y en gloria La iglesia de Roma es la iglesia De la que los padres del concilio vaticano Primero Declararon infaliblemente que tendrá sucesores perpetuos en la sede apostólica Así como obispos para pastorear el rebaño De Cristo que trabaja aquí en este valle de lágrimas Estos sucesores de San Pedro son la garantía institucionalizada De la promesa de Cristo nuestro Señor De que las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre su iglesia Estos son los únicos garantes de la fe de Cristo Que los labios divinos legaron a los apóstoles Y a través de ellos transmitieron A la sagrada jerarquía para la salvación De todas las generaciones de cristianos Y he hecho este prólogo Mis queridos hermanos Atención porque los católicos de Roma Realizan esta declaración Segunda parte Declaración Como miembros de esta iglesia Una santa católica apostólica y romana Nosotros los fieles cristianos Deseamos hacer saber A todos nuestros hermanos y hermanas En Cristo y en todo el mundo Que no nos quedaremos de brazos cruzados Y permitiremos que las puertas del infierno Pregalezcan contra esta inmaculada novia A quien reconocemos como nuestra santa madre iglesia Y por lo tanto Ahora declaramos solemnemente a cada uno Que desde que el Dios viviente Sebaot Yahvé Adonai Ha declarado tú eres Pedro Y sobre esta piedra no prevalecerán las puertas del infierno Y dado que el Señor nuestro Dios y Redentor mismo Nos ha enseñado en su magisterio Acerca de este Pedro Y sus sucesores en la sucesión apostólica Todo lo que atares en la tierra Será atado en el cielo Y de nuevo Mis palabras No pasarán jamás Continúa la declaración Queridos hermanos Y puesto que este mismo apóstol San Pedro El pescador Vino a Roma Y plantó la iglesia de Cristo Y la regó con su enseñanza Y la sangre de su martirio Le dejó el derecho perpetuo E inalienable De elegir Válidamente A su sucesor Declaramos Que forma parte de la fe divina y católica Que la iglesia de Roma Tiene un derecho perpetuo A elegir a su obispo Sucesor de San Pedro Vicario de Cristo Y que este derecho se deriva De la ley apostólica Y forma parte de la sagrada tradición De la iglesia Y no puede ser abolido Por ninguna costumbre o ley Sino que existe Para siempre Como fuente De derecho Y ley Y continúa Hermanos queridos Atención Esta declaración Ahora Habiendo visto Con nuestros propios ojos Que el Papa Benedicto XVI Nunca en su vida Ha renunciado Al munus petrino Que recibió El día de su elección En abril de 2005 De acuerdo Con la ley Papal Universi Domini Grecis Número 53 Como está Aprobado Jurídicamente En el texto latino De la declaratio Que dio el 11 de febrero De 2013 En comparación Con el texto latino Del canon 332 Número 2 Del código De derecho Canónico De 1983 Promulgado Por Juan Pablo II Sucesor De San Pedro Y como también Está aprobado Por sus intenciones Por diversos autores Y estudios Reconocemos Como un hecho Histórico Objetivo Que su santidad El Papa Benedicto XVI Fue el único Solo Ilegítimo Sucesor De San Pedro Desde el día De su elección Canónica Hasta la fecha De su muerte El 31 de diciembre De 2022 Por lo tanto Desde ese momento La iglesia De Roma Está en sede Vacante Y el colegio Cardenalicio Tiene el deber Sacro Santo De cumplir Los términos De la ley Papal Universi Domini Grecis Sin embargo Continúa hermanos La declaración Que les estoy traduciendo En este instante De forma simultánea Para nuestra Consternación Conmoción Y profundo dolor Este colegio De cardenales Ya ha comenzado A desviarse De la ley Papal Prescrita Para el entierro Del romano Pontífice A pesar de que Esta ley Está escrita En el cielo Y es considerada Por el señor Jesucristo El rey de reyes Como contundente En todos sus detalles Según la cual El vicario De Cristo Juan Pablo II Estableció Este mismo Colegio Como elector Exclusivo De los Sucesores De San Pedro Bajo Condiciones Específicas Cuya Inobservanciaría Que cualquier Elección Emprendida Careciera De todo Valor Jurídico Y no Conferiría Ningún Derecho Al elegido Como se Desprende De la norma 76 De la misma Ley Por esta Razón Concluye Esta segunda Parte del Documento Jorge Mario Bergoglio Nunca fue Elegido Válidamente Y no adquirió Ningún Derecho A ser Obispo De nuestra Iglesia Además Por lo que Respecta Al colegio Cardenalicio Si no Entra En Cónclave Antes Del día 21 Después De la Muerte Del romano Pontífice Perderá Todo Derecho A elegir Válidamente A otro Pontífice Para salvar A la Santa Madre Iglesia De la Tragedia Eterna De no Tener Más Obispos De Roma Válidamente Elegidos No Hay Otra Solución Basada En Los Principios Del Derecho Que Aquella En la Que Los Fieles De Roma En Ausencia De Acción Por Parte Del Colegio De Cardenales Tendrán Que Recurrir A su Derecho Apostólico Para Elegir Al Nuevo Pontífice Atentos Hermanos Porque Después Del Prólogo Y Después De La Declaración Acaba El Documento Con La Solemne Advertencia Que Dice Así Atención Hermanos Por lo Tanto Declaramos Solemnemente Que Si El Colegio Cardel Adicio No Entrará En Conclave Antes Del Día 21 Los Fieles De La Iglesia De Roma Que Serían Los De La Diócesis De Roma Y De Las Sedes Suburbicarias Tendrán 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 Grave De Ver Ante Dios Y San Pedro De Reunirse Para Elegir Al Legítimo Sucesor De San Pedro Y Papa Benedicto XVI Por lo Tanto Deliberamos Declaramos Pronunciamos Y Testificamos Que Presionaremos Para que Esto Se haga Si Tal Circunstancia Se Presenta Y Llamamos A Todos Los Fieles Católicos Perdón De La Iglesia De Roma A Unirse En Esta Santa Religiosa Piadosa Justa Y Verdadera Resolución De Fe Finaliza La Solemne Advertencia Así Por El Honor Y La Gloria De La Santísima Trinidad Y La Exaltación De La Fe Católica Y La Conservación De La Sucesión Apostólica Permanezcamos Todos Unidos En La Oración Pidiendo Al Espíritu Santo Que Ilumine A Todos Los Fieles De La Iglesia De Roma Para Que Sean Guiados En El Cumplimiento De La Voluntad De Dios Amén Fiat Fiat Bien Mis Queridos Hermanos Hasta Aquí La Lectura De Este Documento De Fecha De Hoy En El Cual Los Fieles Católicos De Roma Advierten Al Colegio Cardenalicio Posibilidad Y Situación Que Ya Les Habíamos Venido Mencionando En Las Semanas Anteriores Que En El Caso De Que No Cumplan Con El Deber Y Cuando Hablamos De Colegio Cardenalicio Hablamos De Los Cardenales Válidamente Elegidos Es decir Aquellos Que Fueron Nombrados Por Benedicto XVI Y Juan Pablo II Puesto Que Ningún Nombramiento Cardenalicio Realizado Por Jorge Mario Bergoglio Es Válido A Tenor Del Derecho Canónico Y De Este Mismo Documento Que Les Acabo De Leer Advierten Que Si Esos Cardenales No Se Reúnen Antes Del Próximo 21 Que Será El Día Que Haga 21 Días Desde El Fallecimiento Del Romano Pontífice Su Santidad El Papa Benedicto XVI El Pueblo Católico De Roma Asumirá El Deber De Nombrar Sucesor De San Pedro Como Exige El Derecho Canónico Y Apostólico De La Diócesis Romana Y De La Sede De Pedro Para Estos Excepcionales Casos Hasta Aquí Este Documento Que Les Dejamos Con Urgencia En Esta Misma Tarde Del 11 De Enero Desde España Y En Comunicación Constante Con Roma Y Sobre El Que Vamos No Lo Dudera Seguir Hablando Porque Hermanos Los Hechos Son Graves Necesarios Importantes Y Posiblemente También Justos Seguimos Hablando Hasta Cielo No Paramos Santo Sonada Viva Cristo Rey